La batalla por la permanencia se recrudece en el grupo gaditano de Primera Andaluza con una próxima jornada que se antoja de vital importancia para seguir definiendo la clasificación en los puestos de arriba. El Club Deportivo San Roque de Raúl Moreno visita al Rayo Sanluqueño el domingo con el propósito de defender su cuarto puesto, más 26 puntos, a solo tres del liderato que ostentan los cortijillos. El conjunto rojillo intentará mantener su buen momento de juego y de resultados pese a perder en casa por 3-4 ante el Puerto Real la pasada jornada. Ahora esperan a un Rayo Sanluqueño que necesita puntuar para no descolgarse de sus opciones por la permanencia en esta quinta jornada del curso en la sexta posición con 22 puntos y deberá recuperar los encuentros aplazados ante Chiclana Industrial y Algeciras B. El atacante del Club Deportivo San Roque, Leonardo Ezequiel, el mono, Carboni, habló de su comodidad en el club, en la plantilla, con el entrenador, la afición y la buena situación por la que atraviesa el equipo. También sobre las grandes sensaciones que hay en la plantilla, en la que destacó el buen ambiente y las ganas de todo el grupo de certificar la permanencia lo antes posible. A pesar de la derrota ante el Puerto Real, todos mantienen en la mente el mismo objetivo en el horizonte, la salvación. Por otro lado, el entrenador no podrá contar con Cano en el eje de la zaga y es duda Sergio Marcos, que se encuentra en fase de recuperación fibrilar de los músculos isquiotibiales. Bueno, yo creo que estamos un poco dolidos por haber perdido, dada la situación en la que estamos. El equipo, si bien se vio que tenía respuesta de haber levantado dos resultados adversos, de haber empatado dos veces, después lo perdimos el último. Pero nos quedamos tranquilos por el esfuerzo, la entrega y todo lo que se dio en el partido. Y nada, trabajar esos pequeños errores, porque para mi ver ellos no fueron superiores, al contrario nosotros, por los errores nuestros, llegaron ellos a convertir. Así que nada, en la semana trabajando para lo que viene y nada, darlo todo hasta el final. Bueno, tú has llegado por segunda vez a la entidad. ¿Cómo te sientes en el San Roque? Bueno, la verdad que siempre me han tratado bien, estoy a gusto, tratando de siempre aportar mi granito de arena desde el lugar que me toque. Y nada, contento y como te dije recién, pensando en el partido que viene. Bueno, bueno, no, 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 no.